La vida es corta pero no creí que tú te irías tan de repente Vinieron muchos solo por venir, pero yo sé que eres tu gente Faltaron muchas cosas por decir, y aunque sea tarde y te las digo Creo que sabes que aún luego de morir, yo seguiré estando contigo Y la vida seguirá, el mundo no giraba en torno a ti Eso me dije el día de tu funeral, pero no me ayudó a mentir Creo que debo llorarte, y dejar que te vayas en paz Creo que debo aceptar que, también sufro como los demás Si nos amo y te extraño, demasiado tal vez te veré En cada cosa que hago, en cada sitio al que fuimos juntos Ayer, en cada sitio al que fuimos juntos Me puse un traje negro, los debo saludar Lo siento por mi cara, pero no es de llorar Tengo trancado el pecho, me cuesta respirar Sé que no es culpa mía, pero me quiero culpar Las llaves, las camisas, todo me recuerda a ti La moto con la brisa, las veces que compartí Y la vida seguirá, el mundo no giraba en torno a ti Eso me dije el día de tu funeral, pero no me ayudó a mentir Creo que debo llorarte, y dejar que te vayas en paz Creo que debo aceptar que, también sufro como los demás Si nos amo y te extraño, demasiado tal vez te veré En cada cosa que hago, en cada sitio al que fuimos juntos Ayer, en cada sitio al que fuimos juntos Ayer, en cada sitio al que fuimos juntos Oh, 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 oh Gracias.